¡Suscríbete al canal! 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 Y más que a la paz, en mi vida Son así que no ponen como si me olvidas Ya, lo has hecho ya, me da igual Me lo has hecho ya, pero al final me da igual Sí, un aplauso Muchas gracias Porque los aplausos nos vamos a la banda Hay mucha gente que tiene cena Hay mucha gente que tiene cena ¿Qué es la iglesia? Ahora sí, viven lo que en realidad es que no